Me deducco por su intervención que todos los experiencias y todos tenían contrato, o sea, tenían promedio necesidad y tenían más, ¿no? Me deducco que todo lo que hicieron no era correctamente. Me pregunta, ¿por qué? Procurábamos que todos lo tuvieran porque la interventora nos lo exigía, que estuvieran las cosas contratadas y que además hubiera dos ofertas. Si han cambiado las condiciones, no lo sé. Yo lo digo cuando gobernaba, lo que había. ¿Por qué? Usted bien sabe que en algunos casos es inviable o resulta muchas veces complicado tenerlo, por lo que sea, por lo que sea. Y bueno, pues lo que comentamos ya anteriormente, el 50% de todo el rendimiento que se trae, pues es debido, y eso lo hemos experimentado todos en nuestros negocios, en nuestras casas, que es el tema de suministros, con gas, con luz, con combustibles, gas, sólidos y acércitos, que es el incremento que hubo, y no hemos sido, pues, hemos sido también a ver para los restos que el 50% está contiendo caer. El señor Blanco, que decía que no se le aporta nada, hasta casi diciembre estuvo gobernando, por lo cual esperar ahora dos semanas de estar sobre la mesa para estudiar todo esto, pues al final lo que supone es dos semanas más de retraso, dos semanas que tienen que esperar, pero como usted dijo en el plan anterior, eso debe igual. Es decir, da igual que esperen un mes que dos meses más para cobrar ya. Total, ya de estar ahora, que más. Eso, aquí lo dejo claro, simplemente lo dejo en el plan anterior. Bueno, en la que nos dicen de facturas de 2019, las facturas que están en su factura, que no sé si se ha servido el día de 2019, las facturas son de 22, y hay facturas de una factura de 21, porque las facturas se pueden llegar a resignar hasta 4, hace 4 años posteriores, es decir, que las facturas, pues por lo que sea, en el año 21 o en el año 20, entre el 21 y el 20, en nuestras mismas, hay que hablar desde el 21, por lo que se presentaron o no se presentaron, que a los tablados, y por eso también se han registrado. Nos dicen el tema de, evidentemente, todas las comerciales o muchas comerciales, el supuesto probado que se excedieron de la consideración presupuestaria, pues como bien hemos dicho, las facturas que se tengan de conocimiento, o bien son facturas que se han presentado en el 2023, pues en el 2022, que muchas de ellas, pues existen contratos y se han hecho, se van a ser correctamente, pero se han presentado, o que se han visto que se haya realizado a finales de año, se han presentado en el 2023, con lo cual se tiene que hablar de con el 20, y después facturas también del 2022, que bien, o han tenido sin coordinación presupuestaria, y ahí, pues bueno, pues si le doy razón, que es algo de que la conceja, saber conocer sus presupuestos, las publicaciones y no cederse de ellos, evidentemente, cuando los presupuestos probados, pues puede haber partidas que se excedan, partidas que no contempen lo que pueda ser la realidad de ese ejercicio, pero el presupuesto también, como se ha dicho muchas veces, es un anteriores de modificación, es algo de ejercicio, como se hizo una modificación para el tema de las partidas de carnaval, de fiestas, y de pide de un total de 300.000 euros, pues reclutó a Masí, escasa, porque presentamos más de 100.000 euros, 122.000 para esas partidas, de fiestas, por lo cual, se puede exceder algo, se puede exceder, pero no creo, un 30% de lo presupuestado, como se dan los casos, y es por lo que también comentamos de que hay facturas que se presentan también a final del ejercicio, que no da tiempo a captar los servicios, entre los que también existen, espero conocer, y los que nos hagan en final, desde años, y siempre los que nos han hecho facturas, que ya lo que nos hagan también, que también se traen. Evidentemente, para aquellas que nos han hecho algo bien, pues aquí, por ti, hay que unificar, que necesitan carter, en el puerto, y demás, si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like, muchas gracias.